Las horas más importantes, lo veníamos diciendo desde hace tiempo. Octubre será crucial para la vida institucional de la princesa Leonor, que a lo largo de este mes, que aún no termina, ha completado la jura de bandera, junto a sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza, sumado al desfile del Día de la Hispanidad y la posterior entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023. Pero como todavía queda tiempo, la heredera del trono el próximo 31 cumplirá los 18 años y jurará la Constitución. Como dispone el artículo 68, la princesa Leonor deberá al formular su juramento diciendo juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y mantener fidelidad al rey. Delante de los diputados y senadores, la princesa de Asturias tendrá que validar el compromiso que, en 1986, hizo su padre, cuando en el mismo lugar y frente a los representantes del gobierno, y la mirada de su abuelo, el rey Juan Carlos. La princesa Leonor ese día participará del desfile militar, en la carrera de San Jerónimo, en las puertas del Congreso. Luego saludará a las autoridades, emulando al rey Felipe en 1986. Además, el Fondo Nacional de Moneda y Timbre, FNMT, confirmó que se acuñará una moneda conmemorativa con la efigie de la heredera del trono. En la misma ceremonia, el rey Felipe le entregará a la princesa Leonor el collar de la Orden de Carlos III, en el Palacio Real, una de las condecoraciones más importantes para la corona española. ¡Suscríbete al canal!